¡Suscríbete al canal! es simplemente hacer lo que es una animación básica para que vaya todo el proceso que supuestamente llevaría lo que ya sería la animación final que ya la veréis cuando la suba al canal como intro del canal bueno, no intro, sino lo que es la presentación del canal ¿vale? bien, bueno, pues esto vamos a estar deseleccionamos todo vale, bien nos venimos aquí y marcamos esqueleto, como está marcado aquí ya bueno, esqueleto, porque como está oculto dentro del modelado no lo vamos a poder seleccionar entonces tenemos que seleccionarlo de aquí arriba ¿vale? seleccionamos bien, después nos venimos aquí y marcamos rayo X ¿vale? ya vemos para poder tener acceso a a lo que es el esqueleto para ver lo que hace bueno, después nos vamos a modo posado ahora marcamos vale esto bien ahora esa sería la primera el primer fotograma donde empieza el libro estaría cerrado le damos a la tecla I ya no ha dejado aquí la marca ahora nos vamos a, por ejemplo el fotograma 20 le damos aquí aquí le damos a la R de rotar por el eje X y levantamos la tapita por ejemplo hasta ahí bien ojo que si aquí le damos a la I no nos hace caso ¿veis? tenemos que estar posicionados con el cursor del ratón por aquí por la zona de en la vista que estamos ahí entonces le damos a la tecla I y otra vez la opción esta ¿vale? que esto lo único que está haciendo esa opción es ir marcándonos los fotogramas principales ¿vale? y a partir de ahí va creando la animación ¿veis? lo veáis ¿veis? metamos aquí sube y ahora aquí nos vamos a ir a este de aquí por ejemplo al 40 y otra vez rondamos X y ya nos lo llevamos a aquí al final eso que habéis visto que está haciendo ese efecto ahora tan feo es un fallo que he tenido que no lo puedo corregir entonces bueno lo dejamos así pues creo que me interesa para la práctica nos vale así ¿vale? para el resultado final habría que hacer ahí hacerlo de nuevo y es un bueno yo no quería volver a repetir todo el proceso tiene un fallo tenía la copia hecha en el proceso de ir adelantando de la animación o sea pues se cometió el fallo de de meterles las letras incrustadas en el en las tapas y ahora aplicar el modificador tiene un fallo y tenía la copia hecha los dos ficharios no puede dar marcha a 3 entonces bueno lo dejamos así bien una que la tenemos ahí otra vez la tecla ahí y ya está de momento detenemos la primera parte ¿vale? aunque queda un poco churro eso pero bueno la idea sería la misma ¿vale? bien de acuerdo pues ese sería el primer paso el libro se abre y ahora en este proceso vamos a pegar este fotograma en el 40 por ejemplo pues aquí le vamos a dar vamos a ver esto al folio le vamos a dar un material le vamos a dar una textura la textura vamos a decir que va a ser una el tipo va a ser previsualización de imagen pero ojo porque esto está mal traducido esto no sería previsualización de imagen solo sino sería previsualización de imagen y vídeo ¿vale? o sea esto vale para dos cosas entonces marcamos esto y lo mismo que podemos meter una imagen podemos meter un vídeo lo venimos a así como por aquí a la intro mismo del canal ¿vale? y le damos a abrir bien después esto hay que ajustarlo en la forma que queremos verlo porque a lo mejor se queda visto de una forma distinta en la que deseamos pero de momento lo dejamos así y bueno por aquí lleva también de momento no lo tocamos dejamos así tal cosa a ver lo que hace bien después modificamos alguna cosa más para aquí bien aquí aquí las cosas que hay que hacer aquí creo que no creo que no creo que esto ya estaría por sí solo parece que sí a ver bien bien desde el 40 hasta el 60 bueno del 40 vamos a ponerlo en el 40 mismo en el 40 mismo vamos a dar ahí vamos a poner otra marca esto es un fotograma muy importante y esto por ejemplo bueno si vemos que se derrepite vale esto está hasta el final lo que pasa es que a ver esto sería por aquí no se repita extender ya está así y entonces por aquí si lo movemos esto vale ahora sí no sé qué más y a lo mejor está haciendo otra animación pero solamente vemos el trozo y por eso no se ve bueno y aquí ya hasta el final bueno vamos a dejarlo así por ponerle hasta ahí le damos a la I y otra vez marcamos bien supuestamente vale y aquí ahora en la hojita hacemos lo mismo antes de derrotarlo tengo que mover esto hasta aquí conmigo conmigo 1 2 3 voy a dar aquí mismo ahí contra I Twitch contra Z perdón I me posiciono tú por aquí y de ahí ahora sí vale y ahora es cuando tengo que rotarlo que me he adelantado a la jugada y ahora sí rotamos eje aquí ya lo traemos para acá así dime guapo si voy para allá espérate espérate que estoy aquí con el libro de Petete un segundo que mi padre le gusta mucho está viviendo cine de barrio creo está oyendo a Hachelito que está hecho en máquina bien y hasta aquí de nuevo la I y toma la ensaña y ahora si lo movemos bueno aquí he tenido un pequeño fallo a ver en contra se da se da se da se da se da se da y ya está vale, ahora sí ahora parece que el efecto lo hace mejor y ahora aquí voy para allá, chaval voy para allá ahora mismo R, X a quien le gusta mucho José Lindo, yo lo veo R, X hago esta parte y ahora lo conseguimos bien, por ahí y bien, y ahora ves que pasa ahora me ha hecho el pequeño fallo pero bueno, es que como quiero ya dejo solito vale, bien y lo mismo hay que hacer con la otra hojita hasta aquí bueno, aquí por ejemplo ya aquí mismo R, X esto es otra forma de hacerlo más rápido y es poniéndole un punto de conexión para que haga el giro siempre fijo pero bueno y y ya está y ahora ya vale eso sería la idea el libro está cerrado José Lindo está ahí cantando entonces abro el librito se va viendo el vídeo que ahora veréis como se ve cuando se haga el renderizado como se va viendo en la hoja y se vuelve eso sucesivamente con agua al diente y con lo demás vale y esta hoja le podríamos poner en otro vídeo vale le decimos que renderice y ahí servirá el vídeo que habría que rondarlo la página aquí también habría que bueno aquí ya este vídeo de aquí habría que rondarlo también ajustarlo para que se vea la imagen bien todo pues nada nenícos y nenícas esto es todo esto sería la base más o menos de lo que como sería la intro del libro y después en sucesivas animaciones ya a partir del año que viene 2015 pues empezaremos a hacer animaciones de por ejemplo de la bicicleta animaciones de en fin todos los modelados que yo vea interesantes pues lo iremos lo iremos haciendo y bueno se va a basar por eso más o menos en esta idea prácticamente asignarle un esqueleto a cualquiera de los objetos que tenemos modelado y a partir de ahí pues hacer este tipo de animación otra cosa son las animaciones o sea no la animación sino otra cosa será más adelante será en otra fase y eso tendremos que utilizar programación en Blender como si estuviéramos haciendo un videojuego y es por ejemplo imaginaros esto mismo que estemos echado aquí bueno bien hecho sin la chapuza esa que me ha salido todo bien hecho con los videos bien organizados y todo bien con su sonido por supuesto que no lleva sonido y pero que sea interactivo es decir que yo pueda interactuar sobre la animación que yo pueda abrir el libro cuando yo quiera que pueda pasar las páginas cuando yo quiera por ejemplo en esta animación podría ser eso bueno pues sería otra fase distinta o por ejemplo en la bicicleta de carrera imaginaros que también podemos interactuar con la animación podemos por ejemplo cambiar de piñón darle a los pedales frenar en fin todo ese tipo de cosas con sus respectivos sonidos que le podemos meter y eso por eso necesitamos programar no va a ser un videojuego ni muchísimo menos pero sí una animación en la cual podamos interactuar con ella ¿vale? bueno pues eso es todo en el libro sin elika no me rollo más ya he visto a Joselito mi padre me ha puesto a la vez de boca porque le gusta mucho y nada más en el libro sin elika hasta el próximo vídeo no me rollo más no me rollo más